Bueno, acabamos de terminar la nota con Nicolás Membriani en Roberto Cano y una sorpresa ¿Para dónde vamos, Nicolás? Vamos al jardín de Hilario, a llevarlo a Hilario al jardín Gracias por todo, hermano Hilario con gran esmero El jardín es un candil el autor del 2 de abril y el autor del camionero Hoy lo lleva a decir quiero para cumplir este afán Los versos vienen y van El sentimiento se afloja Vamos para el pago de rojas y nos lleva el amigo Adrián ¡Eso!